Valentina Meralta, Japón, toma dos Culpamos la distancia de esta inestabilidad Alejarnos fue algo lento, no pudimos reaccionar No bastaron tantos viajes, las llamadas, ni intentar Cuando el destino habla, no queda más que aceptar Nunca fuimos de viaje a Japón Nos perdimos en la indecisión Me quedé un tiempo a esperar Llegó el frío, tanta soledad Todo el tiempo que perdí Esperando tus razones No me lo vuelvo a permitir No hay más que hablar No quieres hablar Ya no te espero más Ah, 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 ah Cada día que pasa lo entiendo un poco más Nos volvemos desechables entre tanta vanidad Nunca nos pudimos despedir Nunca fuimos de viaje a Japón Nos perdimos en la indecisión Me quedé un tiempo a esperar Llegó el frío, tanta soledad Todo el tiempo que perdí Esperando tus razones No me lo vuelvo a permitir No hay más que hablar No quieres hablar Ya no te espero más Ya no te espero más 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 Gracias.